Bueno, estamos viviendo el tiempo del Adviento, que para comprender bien qué es, se me viene a la mente la imagen mundialista del partido, por ejemplo, los que vi un pedacito al final, Portugal, Marruecos, pareció muy bueno, mentiras, casi lo oí todo. El Adviento es esto, faltan, no sé, 15 minutos, y se vino Portugal con todo, ya metieron a Cristiano Ronaldo, están tirando centros, tiros de esquina, están tirándole al arco, le pegan el palo, estamos todos metidos ahí y el pobre arquero sacando de todo. Ese es el Adviento, es un tiempo donde estamos aguantando, estamos resistiendo, estamos luchando, nuestro enemigo es muy poderoso, pero sabemos que ya casi, ya casi, y estamos empujando, haciendo fuerza, para que rápido, rápido, digamos que va a entrar el crack del equipo, que ya sabemos quién es, nuestro salvador. Es más, ya sabemos cómo termina el partido, o sea, lo bueno, digamos, de este, de este, digamos, del partido de la salvación es que yo ya sé cómo termina el partido, yo ya sé quién ganó, pero, no es suficiente con que yo sepa y me quede ahí, ah, bueno, esperando que acabe el partido, porque me llenan y perdí. Aunque yo ya sé que al final de la historia, dice el Apocalipsis, el que ganó es un corderito degollado, el corderito inocente, yo ya sé que al final de la historia, esas bestias tremendas, ese dragón rojo del Apocalipsis, esa bestia negra, ese, son derrotados, son amarrados, encadenados, llevados al infierno. Yo ya sé cómo termina la historia, pero, me toca estar ahí, y sudarla, y correr, y defender, y meta a mi hijo pata, y cuidado, no cometa un penalti, porque se tira su historia, se tira su eternidad. Eso es el adviento. Por eso comprendan que, no puede vivir adviento la persona, que no está sufriendo de alguna manera, una prueba, una dificultad, una tentación, que está con alguna, digamos, sí, algún enemigo espiritual encima, que está luchando por salir del mal genio, de la soberbia, de la droga, que está luchando por ser un hombre fiel, por hacer las cosas bien. Si tú estás así, alégrate, porque el adviento es para ti. El que de alguna manera está bien, dice, no, pues tampoco, padre, tan exagerado, no, pues a ver, no, yo soy normal, yo no he matado, yo no he robado, yo tengo mis cositas, tengo salud, dinero y amor. Ese no puede decir lo que decíamos en el Salmo. En el Salmo decíamos, ven señora, ¿entiende? Ese es el adviento. Entonces, por eso miren que decía la primera lectura, libro de Isaías, o sea, sean valientes, sean fuertes, fortalezcan las manos débiles, afiancen las rodillas vacilantes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Afiancen las rodillas vacilantes. Mijo, doble rodilla. Papito, en verdad que a rezar. Que mire cómo está la situación, mire cómo está la crisis, mire todo lo que yo he dicho, cómo culturalmente, ideológicamente están volteando a nuestros niños, están destruyendo los hogares, cómo todo lo perverso, lo oscuro se está publicitando. Pero, pilas, no deje de orar en familia, no se duerma con sus niños. Yo comprendo que un niño cuando llega a cierta 10, 11, 12, 13, 14, 15 añitos, como que ya, entonces, está jugando a ser el autónomo, el rebelde. Ay, no mamá, yo no quiero ir a misa. Es que no me pueden obligar. No, luche, luche. Dígale primero con amor. Después dígale con autoridad. Mamita, qué pena. Cuando usted sea de verdad autónoma, no ahorita, ¿no? Que usted quiera hacer lo que le haga la gana, pero en el fondo sabe que yo le compro sus calzones, los fríjoles y le pago el estudio. Cuando usted sea autónoma, bien pueda, haga lo que quiera, mi amor. Mientras tanto, vamos a la casa del señor. Ya está pisando en nuestros niños. Porque si no nos pegamos al señor, perdemos. Y yo no quiero que por la parte más flaca del equipo, se nos meta por ahí el enemigo y ¡tingol del adversario! Esto es igual que en el fútbol. O en el tenis, o en cualquier deporte. Cuando su adversario sabe dónde está el hueco, ¿qué es el hueco? La parte floja. Está la maleta del equipo. Ese tipo por allá lo desbordamos. Por allá van a tirar todos los centros. Por allá van a entrar. Pues yo no quiero, Karen Patricia, que por eso está desconvertida, está rebeldita, está como toda así llamada. Ya le he dicho que se ha de celular. Y no quiere ir a misa. Por aquí no se me meta el virus a la casa, mi amor. Porque por ahí sabe que entra después, aunque parece que no tenga nada que ver, tiene todo que ver. ¿Sabe qué pasa por la esquina de Karen Patricia? Se mete después. Peleas con su papá. Ruina económica. Ay, ¿cómo así tiene que ver lo de Karen Patricia? Sí señor. Donde se mete el enemigo en una casa. ¿A qué viene el enemigo? Dice el evangelio. Vino a robar. A destruir. A matar. Todos los sinónimos que quiera. Enfermar físicamente. Entrar como un desasciado a la casa. Como un malestar. Malestarcito. Entonces, ¿qué te dice el señor? Cuide el equipo de su casa. Defienda a su familia. ¿Cómo? Doblando rodilla. Orando. No se descuide. ¿Listo? Este es el ambiente. Estamos sudándola. Sufriéndola. Pero también contentos. Porque yo sé. Yo sé que al final. ¿Cómo termina esto? Claro. La espera no es fácil. Cuando yo la asistiramente. Yo la hacía a fuerza a Marruecos. Cada minuto era como. Ay, pújeme. Cada minuto parecían como 15 minutos. Pero. Ay, dale. Bueno. Se acabó. Y qué alegría un día celebrar juntos. Bueno. Quiero. Meditar. Ya para acabar. Rápidamente. Este mensaje de la Virgen María. Nosotros lo leímos el jueves. Que era la fiesta de la Inmaculada Concepción. Pensándolo hoy. Hablamos con Chela. Qué lindo. Este día está como en medio de dos grandes fiestas. El jueves fue la Inmaculada Concepción. Que es una fiesta grandísima. Celebramos nada más ni nada menos el jueves. Que ya justamente. Ha sido la única criatura. Que nunca le metieron un gol. Pero nada. Es que ni una faltica le pudo hacer. Ni la rasguñó. La única persona que nunca ha tenido tratos con el diablo. Es la Virgen María. Ni en su concepción. ¿Listo? Por eso decimos que ella es el orgullo de nuestra raza. Ella es digamos. Lo mejor del equipo. Ella es el Messi. El Ronaldo. El Mape. Ella es de nuestra raza. Y por eso estamos muy contentos. Y mañana. ¿Qué fiesta es? 12 de diciembre. Viene de Guadalupe. Este mensaje. Lo meditamos el día que fue muy lindo. Ese día mucho nos despertamos como con alegría adentro. No solamente porque era fiesta. Y porque muchos niños hicieron la primera comunión en el mundo. Sino que una fiesta mariana ese día como que tenía sabor a María. Entonces yo me desperté por lo menos muy contento. Y ese día meditamos de este libro del Padre Estefano Gobi. Un mensaje fue el primero que yo abrí. Yo dije. Vamos a buscar uno que sea del. Del. De la fiesta del Inmaculado Corazón. Y. Entonces me topé con este. Que lo quiero. Comentar. Es justamente del 8 de diciembre del 87. Y el título que le pusieron es este. No os dejéis engañar. Comienza así. Mi candor de cielo. Desciende hoy sobre vosotros. Y quiere envolver el mundo entero. Caminad en mi luz. Si queréis alcanzar la paz. Ojo porque este mensaje va a estar como muy enfocado al tema de la paz. Yo pienso que la paz es la necesidad más urgente de todos los corazones. Porque digamos usted para qué quiere tener plata. Muerto. De angustia. Sin poder dormir. Con gastritis. Para qué quiere pasear. Y no disfrutar el viaje. Primero es la paz. La luz de la gracia divina. De la pureza. De la santidad. De la oración. De una cada vez más perfecta caridad. Debe penetrar en vuestra existencia. Hijos consagrados a mi corazón inmaculado. La hija María va a decir cómo comienza a no construir la paz. No como en la del mundo. Villullo, ¿no? No. Cómo se construye la verdadera paz. Ahora la hija María va a escribir qué estamos viviendo. Vivís los tiempos dolorosos del castigo. Vivís la tenebrosa hora de la victoria de mi adversario. Que es el príncipe de la noche. Paréntesis. Mire, cuando yo veo lo que está pasando en el mundo. Cuando yo veo lo que desastrosamente pasó en Colombia en el mes de febrero. Que aprueban en el Congreso el asesinato de bebés en el vientre de su mamá. Hasta los seis meses. Yo no puedo explicar de otra forma eso. Que fue justamente el diablo metido en la Corte Constitucional. Y a través de esos cinco carniceros que fueron los que dieron el voto. Hoy en Colombia eso sea posible. No encuentro otra explicación. Porque si hubieran hecho un referendo y hubieran puesto a votar. Le aseguro. Eso no gana nunca. Pero ni cerca. Porque la mayoría de gente bien de este país. No solamente católicos. Ponga ahí protestantes, cristianos, ateos. Pero gente que tiene sentido humano. Si ve un bebé aquí en la palma de la mano. Mucho más pequeño de seis meses. Que tiene todos los órganos formados. Que mueve las manitas. ¿Cómo lo vamos a matar? Como si fuera... No sé. Es que uno ni a un animal le hace eso. Y esa misma corte en el mes de abril. Prohíben la pesca deportiva. ¿Saben qué es la pesca deportiva? ¿No? Yo voy allá a Jericó. Por ejemplo. Donde hay... O a... Bueno. Un pueblito donde hay estas trucheras. Y voy. Entonces con los niños. Y pescamos. Sacamos el pescado. Y pa la foto. Y otra vez lo devolvemos a la piscina. Ah. No. ¿Por qué es en la corte constitucional? Que no sabemos si es un animal sintiente. Entonces el pescadito se puede estresar. Así que por si acaso. No. Prohibida la pesca deportiva. Ah. Pero a un niño sin meses lo podemos. Destripar, explotar, cortar, seccionar, aspirar. Dígame si no es el mismo diablo. Legislando. La vejima no está exagerando. Bueno. Y podría seguir con otros ítems. ¿No? ¿Cómo se está suicidando la gente como moscas? Y los que no tuvieron el valor de cortarse las venas. De tirarse al 18º piso. Le están pidiendo a la IPS Asura. Que ellos sean los que lo matan. Y eso es. Derechos humanos. Normal. Normal. Es que yo no tengo derecho a tener calidad de vida. Y ahora me siento deprimida. En la hora de las tinieblas. Abramos los ojos. Y se lo dije María. Vivir los momentos más difíciles de la purificación. Cuando yo lo que está pasando a ciertos niveles. Que uno dice. Pero ¿por qué pasa esto? Mire. Realmente no ha pasado nada. Necesitamos ser purificados. No solamente por el tema de la guerra. Más allá si el virus lo produjeron los chinos. Se les escapó. Si fue el vico. No importa. Cuando yo lo que está pasando a nivel natural. Deslizamientos. Inundaciones. Cosas que van a venir. ¿Sabes qué es eso? Dios va a purificar la tierra. Vuelvo al partido de Portugal. Y Marruecos. Aguante mi hijo. Aguante. Aguante. Pegado al Señor. Sigo leyendo. Os invito pues a refugiaros dentro de la segura morada de mi corazón inmaculado. Yo pregunté hace ocho días. No. No voy a preguntar hoy. ¿Quiénes rezan el Santo Rosario? Oiga. Así que podría preguntar. ¿Quiénes de verdad viven en la consagración? Es el refugio. Hay gente que desde hace. Incluso antes de la pandemia. Se fue a vivir a refugios. Está bien. No es que sea pecado. Pero ese no es el refugio. Que dice la Virgen María. El refugio que ella. Dice que ella habla. Es su inmaculado corazón. Porque uno puede estar en un refugio. Y estar en pecado mortal. Uno puede irse a un refugio. Y dejar botar a la cruz. Por ejemplo. Caminad por la senda. Que en estos años. Os he trazado. Para convertiros hoy. En los instrumentos de mi paz. Ojo a esto. La paz no vendrá al mundo. Por los encuentros. De los que vosotros llamáis. Entre comillas. Los grandes. De la tierra. Ni de sus recíprocos pactos. Bueno. Aquí sí quiero decir una cosita. No hay institución más grande. En la tierra. De control político. Económico. Económico. De salud. De educación. Que las Naciones Unidas. Yo ya denuncié un poco de esto. Y mucho lo estamos haciendo. En las Naciones Unidas. Digamos. Se mueven los hilos. Como buenos titiriteros. Los hilos. De cómo tiene que moverse. La política. La economía. La cultura. La educación. De todo el mundo. Si ellos. Ellos dijeron. Todo el mundo encerrado. Todos encerrados. Que casualidad. Algunos presidentes. Que por ejemplo. Se opusieron al tema de la vacuna. Ah. Se murieron. Lo mataron. Rarísimo. ¿No? Bueno. Y así es la educación. Todo lo que ellos dicen. Que se enseñe. Se enseña. Y se meta aquí. En el currículo. De Colombia. Y de México. Porque ellos dicen. Que tienen que enseñar. Ideología de género. No importa. Lo que usted papá. Le quiera enseñar a su hijo. Usted no importa. Lo dice. La ONU. La Virgen María dice. La paz. No vendrá al mundo. Por los encuentros. De los que vosotros. Llamáis los grandes. Primero. Que tú. Dígame una cosa. A ver. Dígame. La ONU. Quienes son. Algunos saben. Algunos me pueden decir. Por ejemplo. El nombre. De un miembro de la ONU. O me pueden decir a ellos. Quien los eligió. Por qué. No sabemos. Son una élite mundial. Repito. Que son los titiriteros del mundo. Que. Pero que no es de ahora. Desde hace muchos años. En sus conferencias. Por ejemplo. De población y desarrollo. De crecimiento. De la mujer. En Pekín. En cada cumbre de esas. En cada conferencia. En cada encuentro. Ellos. Por ejemplo. Plantean. Un objetivo. El Cairo. Desde el 74. En Budapet. Bueno. Implantar. El aborto. En el mundo. Es supuestamente. Para el año 2015. Ya tenía que estar. En todo el mundo. Ya puesto. No pudieron. Por eso tuvieron. Que digamos. Que hacer un reencauche. Y digamos. Ahora. Hablar de lo que se llama. La agenda. 20-30. Que ya he dicho. ¿No? Como ellos argumentos. De inclusión. Salud reproductiva. De. Sostenibilidad. Pura paja. Se trata de lo mismo. Lo que ha tratado de hacer. En Bucarest. En el Cairo. En Pekín. Implantar. El aborto. La ideología de género. El feminismo radical. O sea. Todos los males. ¿Ustedes creen que verdad la paz. Viene a Colombia. Hablando de pactos. De tratados. Por los tratados de La Habana. Por cierto. La burla más grande. Que un presidente. Le ha hecho a un país. Que dijo no. Y él dice. No me importa. Sí. Hicimos los. Como estamos ahorita en Colombia. Con la paz. Que tenemos en Colombia. ¿No? Que tenemos mucha paz. ¿De verdad? Son los pactos. Que esta gente firma. Lo que trae la paz. Obvio no. La Virgen María. Va a decir ahora. ¿Cómo viene la verdadera paz? Un detalle. ¿No? De lo que es la payasada esta. Que vive el mundo. A este señor. Del cual estoy hablando. Lo nombran. Dizque. Nobel de paz. Bueno. Uno no sabe. Uno no sabe. Si reír o llorar. Mejor que abre la Virgen. La paz. Solo puede llegar a vosotros. Por el retorno. De la humanidad. A su Dios. Es decir. Por medio de la. Conversión. Y me alegra mucho. Cuando aquí hay un testimonio. Me alegran todos los testimonios. ¿No? Curaciones físicas. Milagros. Que el señor hace. Pero los que más me alegra. Son los testimonios de conversión. ¿Qué es un testimonio de conversión? Una niña que vino acá. Hace ocho días. Con su bebé. Y tuvo el valor de decir. Cuando yo quedé embarazada. Estaba asustada. Yo no quería mi bebé. La pensaba abortar. Hasta cuando Dios no la puso en el camino. Y verla. Hace ocho días. Con la bebé. Que nos decía. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y la amo mucho. Y ahora ella. Da su vida por su bebé. Y la vida le cambió. O el testimonio que le leí. No. En alguna misa lo leí. No sé si aquí. Le hice escuchar el testimonio. De esta muchacha. Que era prepago. Super operada. Con su super. Entre comillas. Sueldo. Se le puede llamar sueldo a eso. Y que ahora. Renunció a eso. No la está pasando bien. Pero está feliz. Luchando por sus otras dos niñas. Y la que viene en camino. Isabela. Eso es conversión. Ahí comienza uno a tener la paz. El que no entiende esto. Está afuera. Buscando plata. Haciendo negocios. Y pensando en traídos. Y en marranadas. Así no es. La paz solo puede llegar a vosotros. Por el retorno de la humanidad a su Dios. Por medio de la conversión. A la cual en este día de mi fiesta. Os llamo de nuevo. Y por medio de la oración. Del ayuno. Y de la penitencia. Mire paréntesis. Esta es la mejor forma de terminar el año. Por favor. Los que lo solían hacer. Este año no. Y ya renuncié para siempre. Al tema. De los agüeros. Y las supersticiones. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo. Al papelón que hacen algunas personas. Al ridículo que hacen algunas personas. Cuando piensan que. Si yo salgo con la maleta como una loca. Aquí darle una vuelta a la manzana. Voy a viajar mucho en el 2023. Bueno. Y otro tipo de cosas. ¿No? Mire. Eso no lo haga porque. Aparte que es totalmente ridículo. Usted está ofendiendo a Dios. Hay cosas que pronto uno dice. Esto no lo. Esto padre. Esto no lo ve nadie como la maleta. Es que son unos calzones amarillos. Bueno. Está bien. Esto es que no lo vea nadie. Pero ¿saben qué? Eso ofende a Dios. Va contra el primer mandamiento. La ley de Dios. Que dice. Solamente al Señor tu Dios adorarás. Y al darás culto. Es decir. Yo soy consciente que mi vida está en sus manos. Yo no voy a viajar más. Porque salga a hacer un rito. Esotérico. Pagano. Supersticioso. Agüerista. Una maleta. Es decir. Si ese día se ponen los cucos amarillos. Que sea porque le toca. Porque sale con la falda. O no sé qué. Pero no porque usted le pone ahí. Como el poder a los cucos. Ni a las espigas. Ni a las uvas. Si a comer uvas. Pílta el párpado. Es platanito. Le echa crema de leche. Y para adentro. Listo de ensalada. Y ojo. Porque mire. La gente que hace esto. Le da un pésimo ejemplo a los niños. ¿Cómo puede ser? Que su hijo hizo la primera comunión ahorita. Y usted el 31. Dice que. Bueno amigo. Vamos a hacer las uvas. Pida un deseo. Y el niño como. No. Ustedes son los primeros evangelizadores. No lo metan por favor en el mundo de la superstición. Que es el mundo del diablo. Me acuerdo de estos momentos de una. Una muchacha que hace muchos años atendí. Ella que era así ¿no? De esos católicos que hacen cosas de estas. Mamá soltera. Trabajaba en Nissan Express. Ella. Hacía una práctica que era la lenteja ¿no? Meterse el 31. Lentejas en los bolsillos. Porque supuestamente es abundancia ¿no? Bueno. Pues. Esta abundancia. La llevó aquí en febrero. La echaron del trabajo. Y ella comenzó. Bueno. Tumbró eso muy lindo de conversión. Después de eso. Fue a un retiro. Se apegó a Dios. Renunció al amigobio. Se confesó. Comenzó a ir a misa. Hacer el rosario. Pero. Nada de trabajo. Y ella seguía. Pujando. Pujando. Mientras tanto. Saque plata del banco. Para pagar arriendo. Servicios. La matrícula del niño. Siga rezando. Y nada. Y pujo a mi hija. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Y doble rodilla. Y sigue esperando. Y nada. Y saque platica. Y saque platica. Me cuenta ella. Padre. Fue por allá como cerca noviembre. El día que saqué. Los últimos ahorritos que me quedaron en el banco. Me llamaron de un nuevo trabajo. Como en la clínica Medellín creo. Total. ¿Qué me dijo? Comprendí que este año. Las lentejas. Para la olla pitadora. Con tomate y cebollita. Así como hay que hacerlo. Bueno. Acabo de leer. Este mensaje ya. Por esto os pido que secundéis mis urgentes llamadas. A caminar por la senda del bien. Del amor. La oración. De la mortificación de los sentidos. Del desprecio del mundo. Y de vosotros mismos. A ver. ¿Qué sería en diciembre? Mortificar un poco los sentidos. Despreciar al mundo. No se esclavice de todo lo que le ponen en ofertas para comprar. No se endeude sin necesidad. Dígame para qué quiere tener el mismo televisor de su prima. O en la misma moto de su mejor amigo. O la nevera de no sé quiéncito. Aprenda a vivir con lo que Dios le da. Y no se endeude. No es difícil de endeudarse hoy. Usted va casi con veinte mil pesos y la cédula. Y ya. Saca una moto nueva. Que la va a pagar tres veces por cierto. A ver un poquito de cabeza muchachos. Después el estrés. El estrés que es tener y vivir con una deuda. Mortifíquese un poquito. Es decir. No tome todo el trago que le pongan en la mesa. Tenga carácter. Aprenda a decir no. No vaya a todas las marranadas. Mire por favor. En este mes de diciembre es muy común. Que en las empresas hacen fiesta. ¿No? Despedidas en la finca no sé dónde. Si usted es casado. Pero claro que se va con su esposa. Yo una les digo. Si quiere diga. Qué pena. Es que. El padre de mi parroquia no me deja ir sin mi esposa. Listo. Y que me llame. Yo respondo por ustedes. Mire. En serio. Porque le cuento que he tenido más de un caso. De alguna despedida de esas. Estos días me decían. Señor. Que hizo eso. Me decían. No padre. Pero es que. Son cosas laborales. Yo estoy diciendo. No es laboral. Mi hijo. A tomar trago. Papito. Le puede pasar cualquier cosa. Tenga un principio que es este. Sin su esposo. Usted no va a ninguna fiesta. Y si no puede ir con ella. No va. Lo que Dios unió. No lo separe el hombre. Listo. Gústele a quien le guste. Y a quien no. También. Porque el otro. ¿Sabe qué? Es darle papaya al diablo. Y además. Si usted tiene. Rabo de paja. No se arrima el fuego. Hoy acojo con gozo. Vuestro homenaje de amor. Lo asocio al canto de gloria del paraíso. A las invocaciones de las almas que se purifican. Purgatorio. Mire que lindo. La Virgen está hablando de todos los que nos alegramos por ella. Por ese triunfo. Lástima. Los que nos alegran son los testigos de Jehová. Los mormones. Los evangélicos. De resto. Dice ella. Todos. Las almas que se purifican. El coro de la iglesia militante y peregrina. Os invito a vivir en la confianza y en una gran esperanza. De mi cercanía y extraordinaria intervención. O sea, el partido ya va a acabar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos un momentico a cerrar nuestros ojos. Y alegrémonos de tener el privilegio de combatir esta lucha. De sudar y batallar este partido. Y pidamos al Señor nos dé la gracia y la vigilancia en la oración. Vamos a encomendar en este momento a las personas que están más necesarias. Necesitadas de la conversión. Es decir, más alejadas de Dios. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.